Buenas noches, ¿cómo están? Muchos recordatorios para este mes y nosotros lo hemos tenido presentes a todos. El paso de los Andes, la muerte de Martín Echeluz, que yo mucho la asocio con la muerte de mi abuelo, pues eran grandes amigos y mis tíos trabajaron con Martín Echeluz en el diario y nosotros la semana pasada pensábamos juntarnos todos los descendientes de los pesinos en Chosmalal y salió la revista esta justo esta semana que se llamaba Más Neuquén y hay una parte que habla de luchas del poder y allí figura la muerte de Emilio Pesino, que era mi abuelo, en 1930. Después muere Echeluz, que era su amigo, también lo matan y después muere Chanetón, otro de los hombres realmente destacados de aquel momento. Mi abuelo era socialista y trascendía las barreras del territorio para llegar a Buenos Aires. Era amigo de Alfredo Palacio, de Nicolás Repeto, de Enrique Dickman y de Enrique González Tuñón, que justo el día de su muerte, un 24 de diciembre, estaba en Chosmalal. Escribiendo, quería escribir sobre las personalidades destacadas de algunos hombres del interior del país y allí estaba el abuelo. y lo matan, lo matan por una lucha de poder. Y recién ahora esta revista, con un historiador serio y en serio, va pintando las cosas realmente como eran porque antes, entre el actor y otros que escribieron, escribieron otra historia distinta, porque la historia no es una sola. Esta es la historia de los ganadores y la historia de los perdedores. La historia que escriben los que vienen de afuera y no la conocen y la leen en un libro determinado de un sector de la biblioteca y la otra historia, la de que conoció a los personajes, de que encontró muchas cosas en mostradores gastados, en charlas con amigos, en fogones. Y esa es, esa es la verdadera, esa es la verdadera historia. Cuando me hablan de Martín Echeluz, inmediatamente aparece, aparece la imagen de mi abuelo. Yo le decía cómo se orquesta todo, ¿no? Porque nosotros, con mucho tiempo, preparando este encuentro y justo esa semana aparece lucha del poder. Emilio Pesino, el juez asesinado en Chosmalal. Y estuvimos, estuvimos allí en Chosmalal, estuvimos conversando con el intendente, estuvimos conversando con la gente del museo. ¿Qué maravilla el museo de Chosmalal? Uno ve ese museo, la casa de los Dewi, que quedó sin ser tocada, así como estaba, y empieza a recorrer parte por parte, y solo falta Doña Rosa Dewi cortando las acequias, y después está todo allí. Realmente fantástico. Entonces así, que se ofreció a la gente de Chosmalal hacer una vitrina dentro del museo, una vitrina de los Pesinos y allí. Seguramente vamos a dejar los descendientes de don Emilio Pesino, todo aquello que le perteneció, o fue parte de su vida muy corta, 46 años. Mi abuela quedó con 10 hijos. Mi madre, que es la última de los Pesinos, tenía 4 años. Y el resto eran 10, 10 los Pesinos. Y uno dice, puede haber tanta crueldad, y sí, puede haber tanta crueldad. Lo mismo pasó con Echeluz, lo mismo pasó con Chaniton, y con todas las otras muertes por cuestiones políticas, o cuestiones de no perder el poder de los señores comerciantes y ganaderos de aquella época, que pretendían tener un juez que los defienda ellos contra el pueblo. Justo el abuelo era socialista, era gente de Palacio. Tengo la carta yo, todavía con lágrimas de Palacio, cuando le manda a mi abuela después de la muerte del abuelo. Todo eso irá a parar, seguramente, al museo. Con este poema que yo escribía, y le entregaba al intendente de Chosmalal, para que sepa realmente quiénes fueron los Pesinos en Chosmalal. Y dice, Se hizo ceniza la carne de Emilio y Laura Pesino, y en el fondo de los tiempos, como un recuerdo dormido, quedó la lápida fría, con dos destinos unidos, el del fuego de ideales, el lucha ardiente camino, el del tiro traicionero que en una misa de gallos le atravesara su cuerpo para robarle el destino, y la de aquella mujer, con diez hijos en su nido que cuidó hasta que volaron, cumpliendo con mucho amor con el pedido del gringo. El sudor de doña Laura, la sangre de don Emilio, se fue secando en las calles por los vientos y el olvido, y en ese pueblo, de acequias, de los lagares de vino, donde la tarde se acoda, para escuchar al amigo, que dice, casi en secreto, así fueron los Pesinos. Hombres, pasión de ideales, mujeres nobles destino, que alzaron siempre las voces, cubriendo el desposeído, muchas de ellas se perdieron entre rumores de Saucer, junto a la balsa y el río, gente de vivo intelecto, que abriendo muchos caminos, se enraizaron en la historia, quedando el campo florido, entre las huellas de carro, chalas de cuero raído, con el torreón vigilante, se escribió, mas no se lee, la historia de los Pesinos. Mi madre, 93 años, la última de los Pesinos, estuvo también hecho mal, a mi madre y a todos los Pesinos, que transitan las huellas de aquellos, un beso grande y el reconocimiento. Busquen el mejor sillón, pónganse las pantuflas, y dispónganse a ver un programa como usted, un programa como la gente, porque ya estamos de cara al viento.